En este video te enseñaré a hacer helado de uno de mis postres favoritos, el tiramisú. Esta deliciosa combinación de queso con un poco de café, soletas y chocolate. Así que vamos a comenzar. Para empezar vamos a cremar el queso crema con la batidora. Estoy utilizando queso crema porque es más fácil de conseguir que el queso mascarpone, pero si lo tienes a la mano, sí que lo puedes utilizar. Luego vamos a agregar la leche condensada, que es lo que le va a agregar el dulzor y va a evitar que se cristalice la mezcla. Incorpora muy bien estos dos ingredientes con ayuda de la batidora hasta que no quede ningún grumito. Aparte vamos a montar la crema para batir, crema dulce o nata para montar como se le conoce en algunos países. Recuerda que es esta crema que tiene arriba de 35% de materia grasa, que debe de estar bien fría para que monte súper bien. Después de unos 5 minutos de batir, la tendremos lista con picos suaves para incorporar poco a poco a la mezcla de queso crema con leche condensada. Incorporamos de manera envolvente para evitar que se nos vaya todo el aire y así nos quede un helado súper cremoso. Para agregar textura al helado necesitaremos soletas, las pueden comprar ya hechas o pueden hacerlas en casa. Es súper fácil y acá les dejo el link de cómo hacerlo. Y también necesitarán un café que esté bien bien concentrado y de preferencia que esté frío. Vamos a ir remojando poco a poco cada una de las oletas sin que se deshagan, solamente durante unos segundos y luego agregamos en cachitos a nuestra mezcla. Y luego de nuevo incorporamos de manera envolvente. Para terminar, espolvoreamos un poco de chocolate semi amargo rallado. También pueden utilizar cocoa, pero a mí me encanta el chocolate. Cubrimos con plástico de cocina o con la tapa del molde y ya vamos al congelador durante al menos 3 horas. Pero ya les digo que es mejor si lo hacemos una noche antes. Pasado este tiempo, estará listo para servirse. De verdad que esta combinación de sabores es de mis favoritas y queda delicioso. Y así o más fácil de preparar. Lo pueden servir en un vasito coqueto y espolvorear con un poquito más de chocolate rallado. Para terminar, puse dos granitos de café cubiertos de chocolate que saben delicioso. Y me parece que va muy bien con todo lo del tiramisu, así que buenísimo. Y por supuesto que también lo pueden servir en un cono de helado. Así que ya sabes, si te gustó esta receta no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte a este que es TinyTanny, el canal más dulce. Yo soy Tanny y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.